¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo BID? 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 Empecemos con el BID, Carlos. ¿Cuáles son las prioridades y quién las determina? ¿El Banco o el Gobierno de Nicaragua? Bueno, primero muchas gracias por esta oportunidad de conversar sobre la actividad del banco y creo que es importante este tipo de encuentros para acercar más al banco, una institución que como vos acabas de comentar tiene un alcance en los desembolsos o en la utilización de recursos para infraestructura importantes y a veces el tema del factor humano queda un poquito escondido atrás de esos números que tienen un monto significativo. El proceso de definición de qué es lo que se va realmente a realizar surge de un diálogo que es entre el banco y el país sobre cuáles son los sectores que se consideran... El banco tiene un valor agregado, tiene una capacidad de contribuir en aquellas brechas de desarrollo, en las brechas que está buscando especialmente un país como Nicaragua para poder consolidar realmente un desarrollo social y un crecimiento económico importante. ¿Cuántos fondos desembolsa anualmente el BID? Por ejemplo, este año, ¿cuánto está programado? Bueno, este año estamos programando cerca de 230 millones de desembolsos y esto es importante hacer la distinción y yendo un poquito para atrás con relación a tu primera pregunta, primero se hace una estrategia que surge de este diálogo, ¿cuáles son los sectores que se considera que el banco puede realmente traer un valor agregado? Y en este caso, los sectores principales han sido definidos carreteras, transporte, energía, salud y atención a la infancia temprana. Y después lo que son áreas de diálogo que es vivienda, agua y saneamiento, sectores de productividad, cadenas de valor. Entonces, con esa cartera que también tiene proyectos sector público y sector privado, y en el sector público, este año hemos tenido un año, este año, perdón, en el 2015, hemos tenido un año récord de desembolsos que han sido casi 210 millones de dólares, lo cual también refleja y eso traduce lo que es el ritmo de ejecución, porque la ejecución de las operaciones del banco se hace a través de un proceso de licitación y de avance físico financiero de las obras, de los trabajos que se están financiando. En el caso del BESI, Silvio, los desembolsos han aumentado considerablemente en los últimos años. ¿Eso es resultado de que el banco cuenta con más recursos o que las modalidades de gestión de Nicaragua se han modificado? El Banco Centroamericano es un banco de vieja data, es un banco que le pertenece a los países. El Banco Centroamericano fue fundado hace más de 53 años y ha sido un factor importante en el financiamiento del desarrollo de Centroamérica. En específico, para Nicaragua se habían bajado bastante las operaciones en los últimos años. Sin embargo, durante los últimos, de 2007 para acá, se ha venido siendo mucho más activo, principalmente porque el gobierno ha presentado los proyectos y el banco ha estado dispuesto a ayudarle en la preparación de los mismos. De tal manera que se ha creado, inclusive, un área de preinversión para que puedan tener los proyectos a presentarse. Y eso ha dado lugar a que verdaderamente la participación de los préstamos del banco en Nicaragua haya aumentado grandemente. ¿Esos fondos son concesionales como los del Banco Mundial y el BID o hay una naturaleza diferente? El Banco Centroamericano, el BESI, más que nada financia con recursos ordinarios. No es un buen conseguidor de recursos concesionales. Igualmente, Nicaragua ha tenido hasta hace poco una restricción y es que el gobierno no puede conseguir recursos ni el banco les puede financiar si estos recursos no tienen un mínimo de concesionalidad de 35%. Eso se había convertido en una limitante. Y básicamente, los recursos concesionales ha sido el mismo gobierno el que se ha encargado de conseguirlo y el banco los ha utilizado. Además, se ha contado con el apoyo de los bancos internacionales, multilaterales, el BID y el Banco Mundial. De tal manera que en proyectos y programas que ellos están financiando, hacemos un financiamiento conjunto que permita que aún cuando nosotros ponemos recursos ordinarios, en la mezcla se logre esa concesionalidad mínima que se tenía. Además de carreteras y energías, se ha realizado una considerable inversión en hospitales. Eso incluye, por ejemplo, el nuevo hospital militar también. Sí, el hospital militar es financiado por el BESI y por el gobierno de Nicaragua, por Nicaragua, que puso una parte apreciable. Básicamente, el banco responde a las prioridades que el gobierno le establece, aún cuando también tiene sus prioridades y si están ambas coordinadas, pues qué bien. Pero el banco básicamente atiende aquellas solicitudes que el gobierno le presenta. Es el gobierno verdaderamente el que decide en qué área se quiere meter. Inicialmente, la prioridad número uno era la parte de energía y eso fue el banco donde se puso a participar muy activamente, al igual que en lo que corresponde a infraestructura que ha sido siempre un área tradicional muy grande del banco. La mayoría de estos fondos se asocian con inversión pública. ¿Qué porcentaje se destina al sector público y cuánto al sector privado? Por ejemplo, en el caso del BID. En el caso del BID, no hay un porcentaje predeterminado. Como comentaste, los recursos del banco son concesionales y se va trabajando en un proceso de aumentar estos recursos mediante una combinación de recursos de precios de mercado, que es 2%, a los precios con el Fondo de Operaciones Especiales, que son 20 puntos básicos, o sea, con un periodo de 40 años de amortización. Entonces, ese es un monto que vos ya tenés, digamos, predeterminado por tu capacidad de endeudamiento y la capacidad también de traer estos recursos para la inversión pública. En el caso de los recursos del sector privado, son recursos que, palabras más, palabras menos, salen a precio de mercado con muy buenos plazos, mejores plazos de los que te podría dar tal vez el mercado o la banca local, pero no hay una limitación con relación a cuál es el monto que se puede aplicar. Por ejemplo, tenemos una operación de geotermia en San Jacinto y tenés una operación de capital subordinado con la banca local, pero no tenés una limitante de cuánto es. En cambio, lo que sí tenemos, y eso se va haciendo cada dos años, cuánto es lo que vos podés utilizar en el sector público. Y en este caso, por ejemplo, lo que pasó el año anterior, es de que hubo un aumento, pasamos de 190 millones a 250 millones de aprobación por año y una combinación de 50 a 50 a 60 a 40. Entonces, son 60%. Se crea como una especie de una moneda sintética que tiene un 60% de recursos precios de mercado y el 40% de recursos concesionales. En el caso del BESIE, ¿qué tipo de proyectos de inversión privada se han financiado? ¿Con qué criterio lo hacen? Es decir, esto cubre esencialmente grandes proyectos del sector privado empresarial o también el sector pequeño y mediano. Bueno, como mencionaba antes, ambos en realidad, pero como mencionaba antes, el que define las prioridades es el gobierno. El BESIE sí tiene unas limitantes en cuanto a que debe de financiar un 80% al sector público y un 20% al sector privado. Pero por lo mismo que mencionábamos antes, de que tenía ese limitante también de que los préstamos al gobierno tienen que ser por lo menos 35% concesionales y cuando el gobierno había definido que, por ejemplo, al comienzo quería desarrollar el sector energético con altísima prioridad, el gobierno mismo indicó que proyectos que fueran de alta prioridad para el gobierno no importaba si lo hiciera el sector privado y que se considerara como que fueran del sector público. Y de esa manera sí se llegaron a financiar grandes proyectos energéticos que fueron desarrollados por privados. ¿Por ejemplo? El proyecto eólico Amayo, en sus dos etapas, privado completamente, geotermia, la misma que acabas de mencionar, fue financiado originalmente por el BESIE en conjunto también con otros bancos. ¿Proyectos productivos, turísticos? En proyectos, bueno, estábamos hablando de energía, en proyectos turísticos se le dio prioridad y se financió Huacalito, por ejemplo, no solamente en el préstamo en sí, sino que desde la preinversión. La preinversión originalmente fue financiada por el BESIE y luego se desarrolló. Y esto no se fue financiado simplemente porque quisiéramos financiar turismo, sino que esta era una inversión que permitía llevar a Nicaragua a una etapa superior del desarrollo turístico que queríamos. estaba dirigido a un mercado que no atendíamos anteriormente en el país. ¿Qué dicen las evaluaciones que hacen, por primero el BESIE, sobre la eficiencia en la ejecución de estos fondos? En su mayor parte las unidades ejecutoras son ministerios del gobierno. ¿Esas evaluaciones están abiertas al público, están disponibles a la sociedad que quiere conocer cómo se ejecutan esos fondos? todas las operaciones del banco se pueden conocer en la página del banco, entrando al país, y están los plazos en los cuales se puede ejecutar una operación. En general, las operaciones del banco están diseñadas para tener cuatro años de ejecución, y lo que es interesante en el caso de Nicaragua es que están dentro de ese plazo, o sea, las operaciones y lo que hace que la cartera que tenemos en Nicaragua sea tal vez, o sea, en la región es la mejor con nivel de ejecución y tal vez es una de las mejores del banco en cuanto a los niveles de ejecución, que es muy importante porque vos cumplís con las expectativas, o sea, cuando empezás un proyecto se arman muchas expectativas alrededor del proyecto por parte de los potenciales beneficiarios y cualquier tipo de retraso o cualquier tipo de postergación te va de alguna manera desgastando la credibilidad del proyecto. ¿Y las unidades ejecutoras son esencialmente el MTI? Son el MTI, el Ministerio de Salud, en ATREL y ENEL, tenemos el BIFAN, en el caso, por ejemplo, de los hijos de la atención a la infancia temprana, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de la Familia, tenemos también en el vivienda, en el caso de cadenas de valor y sector productivo también utilizamos a PRODUZCAMOS, cada uno, en el caso de agua potable y saneamiento a ENACAL, entonces, son las propias unidades del gobierno son las que ejecutan y llevan adelante estos proyectos, nosotros hemos siempre acompañado y dándoles el apoyo que ellos solicitan en cuanto a capacidades, porque el tema de la ejecución es un arte, es un arte que vos vas aprendiendo poco a poco y significa muchas veces algo adicional a lo que es el giro habitual del negocio de un ministerio, porque un ministerio tiene un cierto nivel de actividad y a veces una inyección de una actividad adicional y sobre todo si lo querés colocar a ciertos niveles de estándares internacionales, por ejemplo, ahora estamos empezando ya con el tema de Leodra, que es un hospital muy significativo, un hospital escuela en León y que toda, digamos, si vos querés, la tecnología y la ciencia del manejo hospitalar ha avanzado mucho y es interesante de que Nicaragua vaya incorporando todos estos conceptos para poder atender mejor a su población, entonces, ahí vemos todo lo que nosotros podemos hacer para ir trabajando juntos en el seguimiento de operaciones lo hacemos, lo materializamos. En el caso del BESIE, el gobierno de Nicaragua es socio y, digamos, dueño de una parte de ese banco, pero, digamos, supongo que no puede ser juez y parte, ¿quién supervisa? ¿a quién le rinden cuentas las unidades ejecutoras? ¿Le rinden cuentas no al gobierno de Nicaragua sino al propio BESIE? Las dos cosas igual sucederían en el BID, ¿ya? La unidad ejecutora siempre tiene que responderle al gobierno, pero el que le va a medir y el que va a fijar los desembolsos en función de cómo vaya la unidad ejecutora manejando las cosas es el BESIE. El BESIE no desembolsa si la unidad ejecutora si la ejecución del proyecto no va bien. La verdad es que Nicaragua y me encanta escuchar siempre cuando vienen otros organismos pues donde bueno, Nicaragua también es parte de dueño del BID en una proporción bastante menor cuando dicen que Nicaragua es un buen ejecutor y efectivamente por lo menos en el caso del BESIE se ha visto que son unidades ejecutoras bastante buenas. Hay algunas que son mejores que otras. Por ejemplo el MTI por ejemplo que maneja muchísimo recurso es una buena unidad ejecutora y no solamente una buena unidad ejecutora sino que puede preparar sus propios proyectos. En otros casos por eso le decía que teníamos esta unidad de preinversión lo que se hace es meterle recursos para que se vaya dando la creación de capacidad dentro del gobierno y al mismo tiempo dentro de las unidades ejecutoras para que permita la aprobación de nuevos proyectos. En la competencia con los otros países centroamericanos que también acceden a los fondos del BESIE ¿qué porcentaje de la cartera de fondos está captando Nicaragua hoy? Pregunta interesante a 2007 Nicaragua tenía más o menos como el 13% de la cartera del BESIE es lo que yo considero que a Nicaragua lo tenían como una cenicienta ¿ya? Nuestra captación de recursos era sumamente pequeña al igual que Honduras también en parte por las limitaciones que representaba esta condicionalidad que teníamos que tener por lo menos el 35% de concesionalidad y actualmente estamos manejando alrededor del 20% y esperamos que esto pueda crecer todavía más por una razón y es que con los mejoramientos en calificaciones que Nicaragua ha tenido y con ciertos graduaciones que nos han hecho al país que le han hecho al país organismo se quitó ya ese requisito pasaron a Nicaragua de una clasificación en el Banco Mundial de non-gap a gap y eso ya no lleva el requisito del 35% de concesionalidad creo que el BESIE en este caso podrá financiar muchísimo más que lo que estaba financiando antes que ya de por sí es significativo para dar una cifra nada más entre 2010 y 2015 las aprobaciones del BESIE a Nicaragua sumaron 1.513.7 millones que han venido creciendo a través de los años y desembolsos por 865.1 eso no incluye además 200 millones que el BESIE está financiando al banco a través de una línea contingente al Banco Central correcto eso no estamos metiéndola ahí 5 veces se ha aprobado el BESIE Nicaragua no lo ha utilizado ni una sola vez ¿es como un fondo de emergencia? es un fondo de emergencia es una línea contingente para poder enfrentar situaciones adversas en el sector financiero y esto ha sido inclusive muy bien visto por las agencias calificadoras porque esto es una especie de blindaje esto le permite saber de que en casos que Nicaragua tuviera algún tipo de problema ¡boom! por lo menos tiene esa parte para entender Hablemos del futuro Nicaragua está ahora en un año electoral supongo que una institución como el BESIE deberá programar un nuevo ciclo de proyectos y programas a partir del próximo año ¿cuál es la tendencia en cuanto a la disponibilidad de fondos del BESIE perdón del BID para Nicaragua? como te comentaba la determinación de los montos se hace de una manera bianual estamos iniciando el segundo año de esta asignación de 250 millones que básicamente se logra con dos pilares uno es lo que comentaba recién ¿cuál es la capacidad de ejecución de absorción de recursos? porque si realmente no hay una gran capacidad de absorción va a tener sentido de aumentarlo y segundo ¿cuáles son más o menos las variables macroeconómicas? ¿cómo están funcionando? ¿si hay una cierta estabilidad? ¿si hay una cierta previsibilidad? entonces con base en eso se van haciendo las programaciones y se va viendo por ejemplo cuando el ingreso per cápita aumenta indudablemente ya Nicaragua pasa a otro nivel de concesionalidad que nosotros tenemos un mecanismo distinto a lo que usa el Banco Mundial y el fondo para ver el tema de la concesionalidad pero básicamente el resultado es muy parecido entonces ahora lo que ocurre es que nuestra estrategia que tenemos hoy vigente con el país va hasta finales del 2017 ya el próximo año vamos a empezar a trabajar en un diálogo de cómo hemos hecho lo que se ha ejecutado hasta ahora qué percepciones hay sobre los distintos programas los sectores cómo han funcionado los sectores qué necesidades se ven y con eso se va trabajando en una próxima estrategia que se entrará a produce un poco de resultado del diálogo en el país el país indudablemente tiene unas alternativas de financiamiento entre multilaterales y bilaterales ve cuáles son las ventajas comparativas por monto por plazos por experiencia porque también en muchos casos la experiencia que tiene una institución en un sector es importante tomarla en cuenta en el momento de decidir cuál es el acuerdo que vas a llegar con esa institución mi perspectiva aquí es un tema bastante personal de lo que yo he visto hasta ahora que creo que vamos a seguir trabajando tal vez algún otro sector que pueda entrar nuevo pero yo creo que más o menos los mismos sectores van a continuar en la estrategia del banco y en el caso del BESI cuáles son las proyecciones en este año y a partir del 2017 el BESI trabaja más que nada con un plan operativo anual aunque se mete dentro de una proyección de estrategia quinquenal para el próximo año está programado dentro del plan operativo anual 200 millones de aprobaciones y de como 178 millones de dólares de desembolsos sin embargo en las aprobaciones el gobierno de Nicaragua entendemos está trabajando nuevos proyectos y posiblemente terminemos con aprobaciones superiores a eso por una cantidad bastante mayor antier en directorio del BESI se aprobaron dos préstamos a Nicaragua de tal manera que se está comenzando relativamente bien específicamente para qué uno de 56 millones para carretera que va de San Benito el Papayal por esos lados además ya están aprobados otros préstamos que se firmaron por ejemplo a comienzos de año 55 millones para vivienda social y como 6 millones para la costa atlántica en este de antier fueron como dije 56 millones para carretera y hay 6 millones también para un centro de despacho de carga de electricidad ahora en este mundo de números de grandes cantidades y agregados y de ejecución de grandes proyectos ¿cómo se mide digamos el factor humano que mencionabas al inicio de esta conversación? es decir para ustedes un proyecto está bien ejecutado porque se hizo en tiempo y forma pero ¿cómo se mide la calidad en lo que tiene que ver con mejorar el bienestar de las personas? Mira la razón de esos proyectos es justamente tocar vidas humanas tanto en el tema de salud como en el tema de conectividad en el tema productivo y para dar algunos ejemplos por ejemplo cuando estamos financiando una casa materna que está en el medio del área rural esa casa materna generalmente va a dar apoyo a una a una persona que está a cinco horas de cualquier lugar que tiene una infraestructura hospitalar tipo la que puede ser el EODRA o por ejemplo cuando vos estás financiando temas de energía para hablando de temas productivos si hay un negocio que no puede contar no puede contar con un sistema más o menos confiable de provisión de energía de ocho horas ¿cuáles son las posibilidades que tiene ese negocio? En el tema por ejemplo este de la carretera que estamos trabajando ahora que es la conexión de Bluefields con Naciones Unidas yo creo que es una un evento histórico poder unir los dos océanos y indudablemente el hecho de que esa carretera se transforme en un sistema de transporte confiable tiene impacto en salud tiene impacto en educación tiene impacto en una serie de cosas todas estas cosas y son durante todas las operaciones tenemos indicadores de una línea base de cuál es el diagnóstico que se tiene y eso es un poco lo que se usa la justificación por eso te digo a veces los grandes números con que manejamos no traduce por ejemplo mencionaste el tema de la conectividad hay un programa del BID que tiene que ver con la ampliación de la banda ancha hay expectativas en el país tanto en los usuarios de teléfonos celulares por el costo de la tarifa como de los usuarios de internet ¿qué resultados se pueden esperar de ese proyecto? bueno yo creo que ese es uno de las cosas más o de los temas más interesantes que estamos viviendo en el mundo de hoy tenemos aspectos o brechas de desarrollo tradicionales por ejemplo el transporte esa es una que ha estado toda la vida agua potable y saneamiento toda la vida energía toda la vida de repente aparece un nuevo invitado que es la banda ancha y todos sabemos que los que no toman medidas oportunamente van a entrar en un retraso en un retraso porque hoy el mundo de la banda ancha es que a pesar de que todos cuando hablamos de la banda ancha lo primero que nos viene a la cabeza es las redes sociales y pensar un poquito en todas estas aplicaciones que utilizamos diariamente y que son realmente un instrumento fantástico de conectividad pero hay cosas por ejemplo en el tema de salud una persona como decíamos recién que está en un lugar apartado y llega una paciente con un embarazo complicado y vos poder transmitir en tiempo real una tomografía computada a un hospital que tiene la mejor especialidad en el país sobre ese tema y poder salvar dos vidas creo que es una solución extraordinaria o el propio agricultor que está teniendo capacitación y conocer técnicas nuevas en su en su cultivo yo creo que es un tema muy extraordinario para trabajar vamos a dejarlo para otra ocasión poder conocer en detalle ese y otros proyectos les agradezco la apertura con nuestro programa para poder conocer e informar sobre lo que ambas instituciones Silvio Conrado como representante director de Nicaragua ante el B.C. Carlos Melo como representante del BID en Nicaragua están realizando en Nicaragua de Nicaragua ¡Gracias!